¡Culhuacanos! ¿Cuál es su profesión? ¡Ingenieros! ¡Aún! 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 ¡México! ¡Pumas! ¡Universidad! Cámara, ¿ya se cansaron o qué pedo? ¡No, pues sigue! ¡Culhuacán! ¿Cuál es su profesión, Culhuacán? ¡Ingenieros! ¡Aún! 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 ¿Otra vez? ¿Cuál es su profesión? ¡Ingenieros! ¡Aún! 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 ¡Un guay un! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Güey un! ¡Güey un! ¡Güey un! ¡Güey un! ¡Cachuca y churra! ¡Cachuca y churra! ¡Oh, oh, ya! ¡Universidad!